Especialista en Salud recomienda a la población no bajar la guardia en cuanto a la prevención de la pandemia durante las festividades de diciembre. Creo que bajar la guardia nunca es bueno aunque venga la época de Navidad. Creo que lo importante es mantener siempre las reglas de salud. Especialista en Salud, más importante aún, seguir las recomendaciones que el Ministerio de Salud está brindando y a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Es muy, muy necesario cuidar a nuestros ancianitos, a los niños, los jóvenes, ahorita que se están vacunando, es la oportunidad para evitar esas aglomeraciones, manifestaciones, procesiones. Lo importante es irnos con cautela. Ahora, acordémonos que tenemos una pandemia a nivel mundial, pero también tenemos un problema. Se acercan las enfermedades respiratorias en los niños y ancianos. Una de las enfermedades más comunes de las que mueren las personas mayores de la tercera edad es la neumonía. Igual los niños, diarrea, neumonía. Y creo que ahora en esta época que ya viene, navideña, debemos de extremar las medidas de precaución. Otra recomendación que hace Villarreal es cuidar los alimentos que se van a consumir durante las actividades familiares. Primero que todo, ver qué es el alimento que le van a dar para que ingieran. Tratemos de usar lo menos posible las comidas chatarra. Se está viendo mucha comida chatarra en estos días, más ahora que las personas que están dentro de sus casas, algunos. Entonces mandan a pedir que pizza, hot dog, hamburguesa, esos no son alimentos tradicionales de nuestro país. Volvamos a lo tradicional para que tengamos un cuerpo más sano. El aseo de las manos, el aseo de los alimentos, la ventilación de la casa y todo lo que viene por consecuencia, el cuidado de la familia. Noticias 12, Darlen Tellez.